Los trabajos de mejoramiento urbano del malecón Carlos Amadrazo en Villahermosa continúan avanzando, aún en los días lluviosos no se ha detenido. En el tramo que comprende entre la avenida 27 de febrero y la de Gregorio Méndez Magaña, la obra registra un avance del 15%, mientras que en la suma de todas sus etapas lleva un total de 40%. La primera etapa, cuyo costo es de 400 millones de pesos, está casi concluida y consiste en la ampliación de la banqueta para el desarrollo de comercio y la vida urbana, preservándose la vegetación de la región. En tanto que la segunda etapa de la obra incluye la construcción de la Plaza Solidaridad, un centro de desarrollo comunitario, una zona de deportes extremos, plazas húmedas y un centro deportivo en una superficie de 15 hectáreas y 1.9 kilómetros. Para la tercera parte de la obra se contempla la edificación de una plaza y teatro al aire libre, andadores peatonales, una ciclovía, la plaza Sheva y zona de restaurantes en una superficie de 9 hectáreas y 1.7 kilómetros. Y en la cuarta y última etapa del proyecto, que abarcará 13.5 hectáreas y 2.4 kilómetros, se construirán ciclovías, la plaza Cicom, conexiones peatonales, el parque La Pólvora, andadores peatonales y un paseo botánico. Al término de la cuarta etapa, que concluirá en el segundo semestre del 2024, se habrá intervenido una superficie de 41 hectáreas y 7 kilómetros de longitud. Con imágenes de Daniel Torres para Noticias TVT, Flor García.